Vinieron aquí como forajidos, asaltantes, violadores, asesinos y ladrones. Vinieron solos, encadenados, sin amigos ni honor. Aquí vinieron algunos ricos, algunos pobres. Algunos llevan el nombre de orgullosas casas. Otros nombres bastardos o tal vez ningún nombre. Eso no importa. Todo eso está en el pasado. Aquí, en la muralla, todos somos una casa. Mientras el sol se oculta... Puedes lucir alegre. Vas a ser un guardia. ¿No es lo que siempre quisiste? Quiero encontrar a mi tío. Está vivo allá afuera. Lo sé. Quisiera poder ayudarte. No soy un guardia. La vida de un asistente es para mí. Hay honor en ser un asistente. No mucho en realidad. Pero hay comida. Y viejos amores por igual. Aquí... Comienzan de nuevo. Un hombre de la vigía nocturna vive su vida para el reino. No por un reino... No por un reino... No por un reino... O un lord... O el honor de esta casa... O esa casa. No por oro... O gloria. No por amor a una mujer. Sino por el reino... Sino por el reino... Y toda la gente en él. Saben las palabras... Del voto. Piensa... Con cuidado antes de decirlo. La pena por la deserción... Es la muerte. Pueden tomar sus votos aquí... Esta noche... Al caer el sol... ¿Alguno aún venera a los viejos dioses? Lo hago, mi lord. ¿Tomarás tu voto frente a un árbol... Como lo hizo tu tío? Sí, mi lord. Encontrarás un huergo... De kilómetro y medio de la muralla. Y a tus dioses también, tal vez. Mi lord... ¿Puedo ir yo también? ¿La casa Tarly venera a los viejos dioses? No, mi lord. Fui nombrado en la luz de los siete. Como mi padre y su padre antes de él. ¿Por qué reniegas... A los dioses de tu padre y tu casa? La vigía nocturna es ahora mi casa. Los siete jamás han respondido mis plegarias. Tal vez los viejos dioses sí. Como gustes.